representa una etapa decisiva en el desarrollo de una persona, pero en México, penosamente, es también una etapa descuidada y bajo constante amenaza. Los niños en México, las niñas lloran. La infancia representa el 30% de la población nacional. Sin embargo, no tiene voz ni acceso a la justicia. Solo el 15% de los niños y niñas tienen plenamente sus derechos garantizados de acuerdo a los estudios que ha hecho UNICEF y Coneval. Ya sea pobreza extrema, violencia física, abuso sexual, desaparición, homicidio, lesiones. Los niños y niñas están expuestos y vulnerables. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, los menores de edad están expuestos a cualquier tipo de violencia en todos los círculos donde se desenvuelven. En 2006 hizo un estudio mundial sobre violencia contra niños y niñas y se encontró una paradoja. Los lugares de mayor protección para niños y niñas son donde más se les violenta. La casa, las escuelas, las iglesias, los centros deportivos. De acuerdo con el estudio, los menores son agredidos en su mayoría por personas de confianza. Ocho de cada diez abusos sexuales suceden al interior de las casas con algún familiar o alguna persona cercana al niño o la niña. La escuela como otro lugar también de maltrato, de castigo por parte de los profesores y profesoras o incluso de acoso escolar entre sus pares. Las iglesias con muchos casos conocidos de pederastas. Las y los niños, niñas y adolescentes en México pedimos que se acabe el adultocentrismo, pedimos que se acabe el matrimonio infantil forzado, pedimos que se acabe la explotación infantil, pedimos que se acabe cualquier violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Para Imagen, Erika de la Luz.